En este curso, el estudiante analizará los elementos microeconómicos básicos, teniendo en consideración los problemas y las políticas económicas. Justificará además la teoría del comportamiento del consumidor y el productor, haciendo énfasis en los diferentes tipos de mercados y sus agentes. Evaluará los modelos de oferta y demanda con sus respectivos cambios, el concepto y el modelo de elasticidad y la intervención del Estado. Asimismo, explicará las diferentes estructuras del mercado, evaluando la eficiencia, la equidad y sus respectivas fallas.